Porque yo desde pequeño a la escuela he ido muy poco, la verdad se ha dicho. Primero que a los 9 años andamos guardando vacas de mi abuelo, a 7 kilómetros de aquí, en la cañada. Y escuela no la había. Los muchachos de aquí a la escuela iban cuando tenían más de 10 o 11 años ya, y guardando ganados ahí por esos... guardando ovejas, guardando cabras, guardando... Porque entonces, nosotros vivíamos lo que producíamos, nosotros comíamos lo que producíamos todos, prácticamente. Únicamente cosas que no lo había, como arroz que no se creía aquí, el tabaco, pero lo que estaba todo relacionado también. El tabaco, pero lo demás, patatas, alubias, tomates, patatas, el trigo, el trigo, el pan. Lo hacían las mujeres, ¿te acordarás de tu madre venir a mazar aquí a los dorros? Y era pan mejor que andador, 40 veces, ¿no? Te aguantaba 8 días ahí el pan y... que íbamos a moler los molinos. Un burro, un muro, a moler los molinos. Allí venían las mujeres a hacer ríos como los que llamaban nosotros. A ríos o a... la pinera, como dice en portugués. Era, a pinera. Las mujeres no se rían con la cabeza. Hacían el pan, un día. Echaban un día más alto. En casa. Un poco de pum, 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 pum. Hacían una marcha. Ahí lo encargaban en un tablero. Lo llevaban al alumno. Ahí lo pasaban por un torno. El pan. El pan. Así como mujeres. Cada uno hacía su señal. El pan. El pan, si no hay una hora merece. El pan así de grande. El pan cristo. El pan. El pan como el que tenía. No es verdad. Esto lo que se come... Nosotros lo que comíamos aquí todo era sano. Que comíamos más malo, más bien. Porque... La cosa era... Pero todo el mundo aquí tenía aceite. Todo el mundo aquí tenía una matanza. Esa... Familiares hacían una matanza. Un hermano, un hermano. Todos los familiares vivían a esa matanza. una armonía que había muy diferente a la Bajora hoy todo se vive de loco a loco y lo loco a loco a la Bajora al final se vengan a un manicomio a todos como va la cosa más amortopio había unos como los otros hoy no hay amortopio con nada ni con padre, ni con hijo, ni con Dios hoy es un desastre la verdad es un desastre y así lo pasaba ya dice la gente se divierte más ahora nosotros también nos advertimos de nuestra forma hoy lo que no sabe es advertirse la verdad hoy está loco hoy ya si no nos desprestamos tomate no tenemos nada si siembra de otra cosa la fruta está pasando lo mismo y a nosotros no está pasando hoy la gente dura más claro que dura la gente más pero yo voy a México para ejemplo mañana y está así y toda la gente hasta chavales pequeños cuando quien me iba a tu abuelo cuando no sabes ahí donde ellos nunca hoy dura más la gente más clara me dura más porque hoy es el primer día que estás tomando pastillas una que chica azúcar otra que chica de cerró otra que no te queso está todo estanteado y a la vida de la fruta pasó siempre así luego vino la guerra civil nada hubo una dictadura ahí un poco de lo oeste aquí yo abro no pasé no llega a pasar pero yo lo vi muchachos de pató porque aquí se marchaba por la mañana a la banda con vaca yo lo vi con batres yo lo vi con burros yo lo vi con hiegos yo lo vi con murros con todo yo vi con carros yo vi con carretas por la mañana cogías una cartuchera una morrada a la espalda y ibas al campo a la cementera tú sabes lo que es cementera tú sabes lo que es una panera a la fe tú sabes lo que es un quintal en un poco no sabéis nada con los papones la vida ha cambiado nosotros somos del sistema métrico de fin ártido la vida era así pero aquí se pasó mucha hambre morir no se murió nadie bueno sí se murió el hermano el que chocas ese que le llamaron el hermano María había de la hija de velos ah sí había de la mujer también había mucha miseria mucha comer 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 los compilados todos los compilados los compilados pero la gente a pesar de tener necesidades respetaba lo de los demás como usted dice esa vez que fue a robar dinero y solo cogió 10 10 monedas porque ante un saco de dinero arrasas con el saco casi todo pero sin embargo solo cogió lo que necesitaba o si ibas a robar huevos o te encontraba si tenían necesidad de comer cogías un huevo o dos para hacer una tortilla un niño y lo que pasaban las mujeres también la vida eran las mujeres también en aquella fecha al alabar el río ahora en ese tiempo a lo mejor se marchaban de aquí a las 4 a la mañana o a las 5 me salía a sol ya en el río alabando allí a casi 6 kilómetros con un cesto de ropa hasta arriba yo recibía aquella cuesta todo el día alabando allí en el río y de invierno al alabar con el agua congelada los regatos con el regatos con el agua congelada entonces había el mascarón había carambas lo que decíamos pues estaba aquí por encima de él agua congelada y cogiendo aceituna también se pasaba frío mira tus hijos bueno tu hija andaban apañando vellotas solanas hasta 12 kilómetros de Madrid de Dini hasta 11 salían de aquí a las 5 de la mañana y regresaban a la nueva a las 10 de la noche andando todos sus kilómetros mañana se levantaban hasta allá bailaban un saco de vellotas le daban 10 pesetas entre los dos callaban un saco de vellotas le daban 10 pesetas 5 pesetas para carajo todos los días andaban ahí 40 kilómetros como 40 o no 24 kilómetros ¿eh? todos los días todos los días todos los días lo que pasaba y mi tía fue una mujer también dura murió con cuántos años mi tía ¿qué? ¿cuántos años tenía su mujer cuando falleció? cuando se murió ¿cuántos años? 7 o 8 pues también ha trabajado mucho todo bien la mujer nunca estaba parada aquí en casa estaba por la margen estaba jugando puntillas o haciendo puntillas o borrando o lo que fuera ¿cuántas camisas le ha hecho ella? todo cuando eran 14 eran 14 hermanos bueno mi suegra tuvo 14 14 tuve mi suegra aquí ya no era mucho era 14 y 15 y 9 y 10 entonces todos eran a loco la gente la gente no tenía cultura ninguna no estaba fuera como ahora tenía toda la gente ahora que hay más libertad sexual ¿no? es bueno la gente la gente le dijo pero cuando daba